Yo salí de abajo como un Ferrari Con una canción hice mi primer party Tuve la visión pero trabajo a diario Tengo una misión y es ser legendary Yo salí de abajo como un Ferrari Cogí la autopista como Tyson Guy Pegué dos canciones como hace Bad Bunny Y entonces me llaman pa' mi primer party Mi primer party yo lo coroné Y el segundo la J.J. Bell & Twerk La gente envidiosa que siga hablando Mientras me corono a los James Harden Y yo no bajo porque yo no puedo No me lo permito bajar el nivel Y solo subo aunque yo me caigo Pero me levanto a los Chumaker Y solo subo como hace el humo Aunque yo lo sudo es trabajo duro Soy inquebrantable técnica de judo Soy inexorable hasta mi destrucción Soy como Balbo Rocky Yo no me rindo si estoy en el ring Voy a luchar para ser el mejor Y hasta llenar estadios como Polo Creed Voy a hacer palos que estarán en billboards Y a hacerlo mejor como Bob Marley Voy a crear un imperio tan grande Inspirando a todo el mundo como hizo Naichi Yo salí de abajo como un Ferrari Con una canción hice mi primer party Tuve la visión pero trabajo a diario Tengo una misión y es ser legendary Yo salí de abajo como un Ferrari Con una canción hice mi primer party Tuve la visión pero trabajo a diario Tengo una misión y es ser legendary Nadie creía en mi música Y ahora todo el mundo me las canta Voy por la calle que me piden fotos Y la nena es por mis también locas Y yo no paro de seguir subiendo Que hipócrita amigo Eso he de ir pidiendo Yo no he dejado de ser yo el mismo Que no estaba es cuando yo estaba creciendo Y yo no bajo porque yo no puedo No me lo permito bajar el nivel Y solo subo aunque yo me caigo Pero me levanto a los Chumaker Mi grupito es cerrado No te dejan de lado Conmigo no estarán los que nos tuvieron desde abajo Dile a tu amiguito que se puede ir pal carajo Porque las leyendas se hacen con un grupo apegado Y en nuestro grupo no tienes espacio Aquí no hay sitio para los yerbajos Cuando sembramos el campo te fuiste Los resultados ahora los cultivamos Yo salí de abajo como un Ferrari Con una canción hice mi primer party Tuve la visión pero trabajo a diario Tengo una misión y es ser legendary